... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Patricia estaba contenta, dijo, se acabó el invierno. Estaba por guardar todos los abrigos ya. No, vuelve. Un vil engaño. Muy crédula. Un vil engaño. No hay que creerle a los servicios meteorológicos. No, no, no. Hay que seguir con la bolsa de agua caliente. Pero el viernes ya vuelve otra vez. El viernes ya vuelve a temperatura más alta. Decía Germán Poblete, el doctor en climatología, que este agosto va a ser así. Vamos a tener unos días cálidos, heladas. Días cálidos, heladas. Así que... Bueno, pero lo que se está estudiando es cuántos grados. Aparentemente ha aumentado un grado, un grado y medio la temperatura media del planeta. Y eso significa que muchas ciudades, pueblos que estaban a la altura del mar van a quedar abajo. Sí. Van a haber inundaciones muy grandes. Si no se hacen... El 22 de julio fue el día más caluroso en promedio en todo el planeta desde que se mide. Desde que se mide la temperatura fue el día más caluroso. Obviamente comparando que está en el sur en invierno y el verano en el norte. Pero fue el día más caluroso. El tema es si todo se puede adjudicar a cuestiones de maltrato del planeta por parte de los seres humanos. O hay otras cosas que están influyendo. A lo mejor movimientos astrales que son... No están medidos pero que están ocasionando cosas. Sí. Todo puede ser. Lo que te dice el experto es que hay un cambio que es cíclico en donde los tiempos son mucho más cortos gracias al hombre. Es decir, esto se produciría lo mismo pero mucho más lento y la actividad humana con todo lo que hace lo va apurando. Comenzamos con las noticias. Juanca, ¿quién nos acompaña en este bloque? En este bloque está con nosotros Edgardo Benítez, el secretario electoral de la Justicia Federal. Bueno, en el próximo bloque, los próximos bloques, vamos a tratar un tema que creo que quien no lo está padeciendo hoy o atendiendo hoy, lo va a tener que atender en algún momento. Son el tema de los geriátricos. Más que los geriátricos, ¿qué hacer con una persona cuando llega a una edad donde necesita ser acompañado? Este es un tema realmente crucial para este momento y en estas circunstancias, porque no nos engañemos. Después, desde hace mucho tiempo ya la jubilación no alcanza para mantener ni en la casa ni en un geriátrico a nadie. Y después del cepillado que le han hecho a las jubilaciones, mucho menos. Esta es una realidad. Pero comenzamos con algunas noticias. La noticia de esta tarde, de hoy, que parece que está en cadena en todos los medios de difusión, es también la tapa del Nuevo Mundo. Sí, porque Fabiola Yañez denunció a su expareja, al expresidente Alberto Fernández, por violencia física y hostigamiento. Esto surgió a raíz de unos chats. La justicia está investigando lo que puede ser una cuestión de corrupción muy grande con seguros que se contrataban por parte del Estado Nacional, entre otras cuestiones, para préstamos que daba el ANSES. Son montos millonarios y la justicia incautó celulares, entre ellos la secretaria de Alberto Fernández. En los chats que tenía en la parte de la memoria de ella había mensajes de Fabiola, en donde le decía a la secretaria de Alberto Fernández que había recibido violencia física por parte del presidente. Hace un mes, el juez Sercolini se comunicó con ella y le dijo si quería hacer la denuncia. Ella está viviendo en España. Le dijo que no, pero después que se ha hecho público todo esto, se comunicó el abogado de ella para decirle que ahora ella sí quería hacer la denuncia. El juez tuvo las primeras medidas a través de Zoom y ya le habrían notificado a Alberto Fernández que no puede acercarse a determinada distancia de su exesposa. Bueno, esta relación entre Fernández y su esposa ha durado poco tiempo, en realidad. Casi el periodo del presidente. En ese tiempo han tenido un hijo, han vivido primero en un departamento prestado. Es donde vive actualmente Alberto Fernández. Que es donde vive, han tenido su fiestita de 10 personas en Olivo y fue un gran escándalo. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia, pero fue un gran escándalo. Y aparentemente ahí terminaban todos los problemas con la justicia de Alberto Fernández. Todo lo que ha aparecido es después, cuando ya no tenía el poder. Ahora sí están apareciendo cosas. Así es. Bueno, Patricia Moreno. Vamos a destacar que tras la paritaria que se celebró entre los gremios docentes y el gobierno, hoy los gremios comenzaron a relevar dentro de los afiliados si la postura, a pesar de que ellos la rechazaron ayer en paritarias, que debía ser bajada a las bases, conformaba o no. Los secretarios generales de UDA y AMET están en Capital Federal porque mañana hay plenario nacional. Mientras, digitalmente, se está consultando a las bases si esta propuesta conforma. Hay un mayoritario, digamos, una mayoritaria tendencia a rechazarla. Ante esta situación, hoy el ministro de Economía de la provincia, Roberto Gutiérrez, dijo, no hay más plata. Fue el mayor esfuerzo que hicimos en este ofrecimiento, un 5% agosto, un 5% de septiembre, más el 5% al nomenclador. Y dijo, si no lo aceptan, lo mismo se va a pagar con este 5% porque significan 3.500 millones de erogación este aumento en las arcas del Estado. ¿Yohana? Una pregunta que nos hacemos muchos es, ¿qué posibilidades todavía tiene la Argentina de conseguir medallas olímpicas en lo que restan estos días de los Juegos Olímpicos? Y las posibilidades son tres. Por un lado, las leonas mañana se enfrentarán por semifinal contra Países Bajos, obviamente buscando un lugar en la final y así, yendo a la final, poder conseguir alguna de las medallas. Por otro lado, en la categoría vela son dos los en dúo, quienes, Max, Hak, Dalí, así es el apellido, y Bosco, quienes mañana llegan, llegaron a la última etapa, así que tienen gran posibilidad de poder conseguir una medalla. Y la tercera tiene que ver con el taekwondo, sí. Mañana también se disputan los octavos de finales y Lucas Guzmán, es el taekwondista argentino, teniendo en cuenta que es el último campeón peruamericano, mañana también tratará de seguir buscando medallas. ¿Tenés idea de cuántas son las medallas en Juegos en estas Olimpiadas? No, la verdad que en total, no sé, hay muchísimos deportes, muchísimas disciplinas, categorías. Anoche hablábamos de esto con Daniel Martínez, supongamos, ser campeón olímpico de fútbol, son siete partidos que hay que ganarlos, o al menos ganar seis de los siete. Con veintipicos jugadores. Con veintipicos jugadores, con una preparación tremenda y es una medalla. En natación son cuarenta medallas. Sí, sí. ¿No? Más que todo por ti. En atletismo son cincuenta medallas. Entonces los países se especializan en determinados deportes, que no son los que estamos con posibilidades los argentinos. Porque acá es, hasta ahora, mayores posibilidades el trabajo en equipo. Sin embargo, las medallas que se han obtenido en otros tiempos han sido también individuales, porque sacó... Boxeo, maratón, tenis. Judo. Judo. Pared. Pared. Este, es así. Bueno, ya tiene compañero de fórmula Kamala. Sí, es Tim Walsh, él es un demócrata, llamó la atención porque es de Minnesota. Minnesota no es de los estados que aporte una gran cantidad de representantes, los que consideran esos estados en donde hay que ganar sí o sí. Pero representa al, digamos, al promedio del habitante de Estados Unidos. Él ha hecho una campaña muy fuerte en los últimos días diciendo que los republicanos son raros y esto ha aprendido mucho en la campaña. Es más, toda la campaña demócrata está hoy en decir que tanto Trump como con su candidato a vice son raros. Y como él es el representante de todo esto y es un representante de lo que sería el habitante promedio de clase media en Estados Unidos, dicen que puede llegar a sumarle a Kamala Harris. ¿Y es raro o no es raro Trump? Claro, pero, digamos, la habilidad de él es haberlo hecho un eslogan y que prendiera. Yo lo veo en la foto que sale en la tapa de Nuevo Mundo y me parece un médico pediatra. Es un docente. Sí. Un docente que fue docente en China. No es la imagen de un líder de una potencia, pero los líderes están terminando, tal vez, ¿no? Surgen sí figuras, arrastran gente, pero ya esos líderes que sabían de todos los temas, que eran filósofos, eran literatos. Ya no, es más que todo un producto de marketing. Tal vez, bueno, Edgardo Benítez sabe mucho más que yo de estas cosas. Pero, evidentemente, en 40 años de democracia en la República Argentina hemos visto, no un fenómeno local, pero en todo el mundo, cambios notables. Desde los partidos políticos casi inexistentes hoy y que participan en frentes a candidaturas que aparecen y desaparecen. Yo no sé si esto va a seguir mucho tiempo así en este sistema, ¿no? Sí, exactamente. Se está desvirtuando año a año, década a década, porque eso lo venimos viendo, aquellos que tenemos unos añitos allá encima, se va desvirtuando aquel concepto de institución partidaria, ¿no? A la que le dimos la representatividad de candidaturas, ¿no? Nosotros nos criamos... Un monopolio. Un monopolio. Nosotros nos criamos en hogares donde se era de un partido, se era de otro, el abuelo era de uno, el otro abuelo de otro partido, probablemente. Y hoy en día, básicamente, las tendencias políticas, hablo desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Va siempre detrás de la figura de una persona, ¿no? Y prácticamente, en muchos casos, pasa a quedar la agrupación partidaria, a veces, en un segundo plano. De hecho, creo que el mejor y único ejemplo que tenemos a la vista hoy, y que lo estamos viendo, es el propio caso del presidente actual. Un hombre que no tenía un partido. Lo está haciendo ahora. Que lo está haciendo una vez electo, ¿no? Es un fenómeno. El caso Trump, Trump tampoco era republicano. No lo quieren los republicanos. No lo quieren los republicanos. Exacto. El caso del brasileño. Bolsonaro. Tampoco de los partidos tradicionales. El caso de la Georgia... Meloni. Meloni. Es también similar. El partido de Georgia Meloni era un partido absolutamente minoritario. Forza y trazar. Que por ahí se echa mano de la institución partidaria por el hecho de la estructura que tiene el partido. Sí. Y a la hora de poder acceder a la campaña y para poder promoverse ante la sociedad, por supuesto, se necesita de esa estructura, ¿no? Pero digo, la gente es como que va buscando año a año, se va identificando más que con un partido, con una persona. Joana, mañana tenemos concurso de intérpretes. Es así. Mañana concurso de intérpretes. Estamos en la segunda etapa. En la etapa competitiva. Vamos a tener tres participantes de muy diferentes géneros. Por un lado, lo melódico, rock. Y por el otro lado, la cumbia. Así que mañana veremos cuál de estos tres intérpretes pasarán a la siguiente instancia. ¿Qué está pasando en la peatonal? ¿Hay muchos robos? Eso es lo que han denunciado los comerciantes y están pidiendo mayor seguridad, como así también las cámaras, para tener de alguna manera un control porque entre los arrebatos y los robos que hacen a los comercios, dice que esto es una situación que les está agravando porque encima que hay una retracción de las ventas, tienen los robos. Entonces, es una situación complicada. Y además han pedido que se coloque más iluminación en algunos sectores de la peatonal porque dice que hay vidrieras que bajan las luces por una cuestión de ahorro y hay sectores que quedan muy oscuros. Eso por un lado. Pero por el otro lado, yo transito todos los días obligadamente por la zona céntrica y hay muy poca presencia policial. Hubo tiempo en que simplemente con un silbato, un policía custodiaba dos cuadras, tres cuadras. Hoy en día no se ven, no se ven. Ya no están los coches municipales que al menos mostraban una luz. Es poco lo que están andando. Y el fin de semana es peor porque el fin de semana no hay tanta actividad de la gente que viene a hacer trámites. Entonces el centro queda abandonado. Abandonado. Y me dicen que ahora están las cámaras, sí, pero hay cámaras que no funcionan. Y las pruebas están en pleno centro. Ha habido casos que han ido a ver las imágenes y no están funcionando. Las que funcionan son las privadas. Y una prueba de esto es cuando queman los contenedores. Sí, nunca se descubre nada. Yo creo que este es un tema que se ha dejado pensando que hay más seguridad en el centro. Y no, no hay más seguridad. Es donde están muchos bienes, muchas cosas y no hay suficiente custodio. Hay gente que viene a los cajeros el fin de semana y realmente por allí es peligroso porque no hay gente circulando. Entonces se baja con mucho miedo y entra el cajero y sale volando. Y hay gente que está esperando una unión, que está esperándole un rato largo, en pleno invierno, y no pasa nadie por ahí, alguien que diga, pego, están custodiados, están tranquilos. No, no es así. Bueno. Hay un anuncio que... He hecho dos anuncios con respecto al transporte por parte del gobierno. Uno que la tarjeta sube, no va a ser la única tarjeta en donde va a permitir pagar los medios de transporte. Acá en San Juan es el colectivo, en Buenos Aires le suman los trenes. Recién acá se va a poder aplicar, noviembre, diciembre le calculan porque hay que adaptar todo. Pero aparte, a partir de septiembre el gobierno va a dejar de subsidiar los colectivos de la ciudad de Buenos Aires. Ellos pagan un tercio, deben estar pagando de lo que paga el colectivo de San Juan, que ya se paga poco comparado con otras provincias. Pero van a dejar de subsidiarlo. Bueno, en el sanatorio argentino homenajearon a dos médicos. A los doctores Bouteller y Andrés Kerman, que realmente es más que merecido la distinción. Sí, sin duda que sí. Fíjate que no se salva ni Messi de los actos guandálicos. Has visto que en muchos museos entran gente por una cuestión ambientalista y van contra obras de arte. Bueno, han tomado la casa de Messi en Ibiza. Es una casa en donde hay parte de la casa que no fue aprobada. Al no ser aprobada esa parte de la casa, Messi no puede ocuparla. Es una casa que le ha costado arriba de 10 millones de euros. Y no puede ocuparla. Y ellos, un movimiento ecologista, la han llenado de graffiti protestando por un montón de cuestiones que no tienen nada que ver Messi. Pero como es alguien que sabe que va a ser noticia mundial, lo han hecho en la casa de él. Joana, ¿quedó algo en el tintero? Sí, quedó algo. Realmente al volei no le fue bien en estos Juegos Olímpicos. Y bueno, se empezó a conocer las noticias de Checo, de Conte, que si iban a seguir en la selección o no. Bruno Lima también dijo que se iba a tomar un poco de descanso de la selección. Y hoy finalmente dijeron que Marcelo Méndez, quien era el DT del seleccionado, también iba a dejarlo. Y empiezan a sonar un montón de nombres de quién va a ser el próximo DT. Y Fabián Armoa está entre la lista de los posibles a tomar el cargo. Después de ocho títulos nacionales, Fabián es el tipo más calificado. Ya estuvo la selección argentina. Ya estuvo. Es así. Bueno, los que están contentos son los de Deportivo Calchín. ¿Qué es eso? Es el club en donde se inició Julián Álvarez, en Córdoba. Lo que pasa es que vos cobras porcentaje. Entonces 0,25 del porcentaje de cada venta de Julián Álvarez, hasta los que lo formó hasta los 15 años, y hasta los 23 pasa a otro porcentaje. River va a calcularle 3 millones, 3 millones y medio de euros, depende de cómo sea lo que va a cobrar River. Y el Deportivo Calchín cobrará 300 mil euros, 400 mil euros. Pero es mucho más significativo lo que va a cobrar ese club que para River. Teniendo en cuenta que esa plata para un club de barrio es una fortuna. Bueno, dejó de funcionar, aunque usted no lo crea, el INAD. Esa es una noticia. Aparece como noticia chiquita, porque está dentro de un contexto que era previsible. Pero el otro tema es que dentro de dos semanas la licencia de conducir va a sustituir para toda la vida. Y esta es otra noticia importante. Hay una diputada que quiere presentar un proyecto que ya lo tomó el Ministro de Justicia, Cunio Libarona, por el cual dicen que vos podés hacerlo de forma gratuita un médico más una declaración jurada. Sería lo que hoy se hace en los lugares donde te dan el carnet de conducir de todo el país. Hay que ver qué provincia adhiera y qué provincia no. Pero la ley nacional sería que se va a permitir que fuese por internet y sin ir a esos lugares y gratuito. Yo digo esto, si alguien tiene una licencia de conducir y lleva 40 años sin tener un solo raspón, un solo accidente, tiene que estar pagando cada tanto el carnet, no nos engañemos. Es un negocio. Yo creo que si alguien tiene un accidente, sí, quítenle el carnet. Para eso está el sistema de puntos. Pero no, uno llega a determinada edad todos los años, hay que ir. Ir por el cardiólogo, ir por el oftalmólogo, ir a... Y no he tenido nunca un raspón. Sí, lo que sí, el médico que firme una aptitud de manejo. Ah, bueno, es que se haga responsable. Que vayan con la matrícula del médico. Pero es lo mismo que esto pasa con los constructores. Si alguien firma los planos, esto está para no caerse. ¿Por qué tiene que ser un burócrata el que le da la autorización? ¿Qué sabe más el burócrata que el profesional que hizo los planos y lo firmó? Bueno, hace mucho tiempo pidieron que el planeamiento no se metiera en las construcciones que tengan dos pisos o menos. Claro. Pero, obviamente, tiene toda una estructura que necesita seguir. Bueno, Patricia, quedó algo... Sí, rapidito le cuento. Hoy el ministro de Familia y Desarrollo Humano tuvo una reunión con los referentes de los diferentes municipios en la parte social. Hay una gran demanda, reconoció Platero, de mercaderías. Cada vez la gente, por necesidad, está requiriendo mayor asistencia. Pero también dijo que lo que han visto con bastante atención y van a tener que ocuparse, es que ahora también tienen gran pedido para la cobertura médica de operaciones y demás. Por la gente que se quedó sin trabajo, que no tiene cobertura social. ¿Y se acuerda esa obra social que tenía Nación, que de alguna manera cubría remedios? Bueno, eso ya parece que ya no existe y la gente en los hospitales no tiene los medicamentos como antes y Acción Social tendrá que asistir, mercaderías y medicamentos. Juanca, esta nota, aprovechemos que está Edgardo Benítez acá. Una concejal justicialista denunció a los libertarios por afiliación fraudible. Y habría otro dirigente del justicialismo que también figura dentro de los afiliados, que todavía no sé si ha hecho alguna última presentación, pero la concejal sí iba a hacer presentación diciendo que ella nunca se había afiliado y que lo que denuncia es, alguien hizo mi firma, no es la misma. Edgardo, ¿qué es lo que es una afiliación hoy? ¿Qué representa? Bueno, la afiliación es el mecanismo por el cual cualquier ciudadano puede integrar o formar parte de un partido político. Acá en San Juan, en el caso de los partidos políticos de San Juan, o en Buenos Aires o en cada provincia del mismo modo. Nosotros en la justicia federal estamos sometidos a una ley de orden nacional que establece una serie de requisitos para poder hacerse afiliado a un partido político. Y como bien dije, cualquiera puede elegir hacerlo, nosotros... ¿A partir de qué edad? A partir de los 18 años de edad vos ya podés estar afiliado a un partido político. ¿Y cuántos me pueden afiliar a más? De 16 años, pero no pueden afiliarse. Sí, es así. Estas son las locuras de la ley. Lo segundo, ¿me puedo afiliar a más de un partido? No, no. La ley establece que solamente se puede estar afiliado a un partido político y lo que sí uno puede cambiar cuantas veces quieras. Eso sí, una vez que uno cambia de afiliación partidaria, tiene que renunciar al partido anterior al cual estaba usted afiliado. Eso es así por ley. Por ley. Está establecido de esa manera. Ahora bien, ¿cómo se sabe que yo renuncie? Bueno, la manera de saber nosotros que una persona ha renunciado es la persona que está afiliada al partido político y que tiene conocimiento. Estamos hablando del hipotético caso de la persona que sabe. Se presenta al propio partido político y presenta por escrito su renuncia y después, desde el partido político, nosotros desde la justicia electoral tenemos contacto con el apoderado político, ¿verdad? Que es el representante del partido frente a la justicia. Él es el encargado de acercarnos a nosotros ese informe, ese formulario. Nosotros tomamos razón y como somos nosotros los que llevamos el registro de afiliados acá en la provincia de San Juan. Está digitalizado. Todo digitalizado. Y, a ver, lo recibimos en ficha porque todavía estamos usando el sistema de ficha porque lo pide la ley así. Y después nosotros procedemos a la digitalización. Es decir, el caso este concreto que ha tomado trascendencia en el día de la fecha es un caso que, bueno, yo he tenido la oportunidad de verlo. Nosotros en la Secretaría Electoral contamos con, les recuerdo también, que se presentan cuatro fichas. O sea, la persona firma cuatro fichas, de las cuales una queda en su poder, otra ficha queda en poder del partido político y otras dos fichas en poder nuestro. Entonces, son cuatro fichas, más, son los documentos que tiene que presentar quien se quiera afiliar, más el formulario donde manifiesta o hace una declaración jurada de que quiere formar parte de ese partido. Y, además, se acompaña una fotocopia del DNI de la persona, que también va firmado por la persona. O sea, nosotros tenemos, ahí no más, cuatro documentos de los cuales nosotros podemos cotejar la firma de la persona. Pero, claro, debo aclarar. Nosotros cotejamos la firma de la persona porque yo veo la firma en el DNI, veo la firma de las fichas que ha firmado el afiliado, el pretendiente, y veo la declaración jurada donde manifiesta su intención de afiliarse. Y, claro, yo no soy perito calígrafo, ¿no? La gente que trabaja conmigo tampoco. Pero a la vista, rápidamente, da la sensación que, por lo pronto, es una firma bastante similar, vamos a decirlo así. Quiero aclarar esto. No quiere decir que, de pronto, frente al análisis de un profesional, se determine de que la firma efectivamente fue fraguada. Eso puede ocurrir también. De hecho, alguna vez ha ocurrido. A simple vista, a simple vista, los documentos que nosotros tenemos en la mano indican que esta persona estaba afiliada al partido Ideas de la Libertad. ¿Bien? Y así lo tenemos nosotros registrado en nuestros registros. ¿Y tenía una afiliación anterior? Tenía la afiliación anterior al partido Justicialista. ¿Y la había dado de baja? Claro, claro, porque una vez, como te dije, una vez que nosotros tomamos esa afiliación, se toma la renuncia del partido anterior. Pero insisto, esto, con esto termino, discúlpeme, simplemente, ¿cuál es el camino a seguir? Sería la pregunta, porque, a ver, frente a este tipo de situaciones que se ha dado ya en otras ocasiones, por suerte, muy esporádicamente, pero se da, la persona interesada, el primer acto que tiene que tomar es proceder a hacer, a presentar su renuncia a ese partido. Nosotros tomamos el registro, hasta ahí llegamos. Y después, en todo caso, tendrá que ocurrir ante la justicia penal. ¿Federal? Federal, exactamente, porque acá estaríamos frente al caso de un fraguado de un instrumento público. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, tendría que presentarse a la justicia penal y la justicia penal actuará. Y, bueno, si yo mal no recuerdo, creo que es el artículo 232, ¿no? De falsificación de instrumento público, donde trae aparejado, de ser así, una pena de dos meses a dos años de prisión. Entonces, ese es el camino que se tendría que seguir. Y nosotros, o frente a nosotros, presentar la renuncia al partido político. Y que nosotros le damos curso, no hay problema. Acá ha habido partidos que han sido gobierno y han afiliado mucha gente en esos años. Puedo nombrarlos. Partido Bloquista, por ejemplo, tenía 30.000 afiliados. Unión Cívica Yalcal tenía 20 y tantos mil afiliados. Una realidad que no se condice a lo mejor con hoy. ¿Qué pasó con todos esos afiliados y con nuevas fuerzas que fueron surgiendo? Posiblemente hay muchos que tienen doble afiliación. Hay una mutación muy importante. Hay una migración, sería el término correcto, muy importante y que es constante. Porque, como bien dices, van generando nuevos partidos políticos, nuevos líderes, como hablábamos un poco al principio. Y gente que pertenecía tradicionalmente a un partido político, y de hecho estaban afiliados, van cambiándose a estos partidos. Nosotros intervenimos en eso y vamos tomando razón de ello. De todas maneras, es bueno también aclarar que todavía, todavía, en San Juan por lo menos, entiendo que todo el país es de la misma manera, pero hay tres partidos políticos que siguen siendo, reinando, digamos, en el número de afiliados que tienen. Uno es el Partido Justicialista, en segundo término el Partido Bloquista, en San Juan, y en tercer término el Partido Radical. Y después, bastante más lejitos, digamos, hay otros partidos. Las cruzadas renovadoras. Claro, claro. Pero hay una diferencia de números importantes. Cruzadas renovadoras, MID, bueno, en fin. ¿Qué pasa si uno es afiliado a un partido que perdió la personería? Porque hay muchos partidos que han perdido la personería. Sí, sí, sí. El afiliado cuyo partido perdió la personería queda sin partido político. Ya no hay más partido político. Queda librado a su suerte, vamos a decirlo así. Si esa persona quiere después integrar otro partido político, pues en todo caso tendrá que presentarse nuevamente con todos estos documentos que les acabo de comentar y afiliarse a otro partido político. Y si no, quedará, dice la ley, porque ¿qué ocurre? Cuando un partido caduca, por distintos motivos, la ley les resguarda un par de años el listado de afiliados que tenía antiguos para que si pretendiera volver a reiniciar el partido político pueda echar mano de la mitad de los afiliados con los que contaba al tiempo que caducó. ¿Bien? Por ese motivo nosotros seguimos guardando la lista de afiliados. Pero eso no quiere decir que la persona pueda afiliarse a otro partido cuando lo desee. A mí hay cosas que por ahí me llaman la atención. Supongamos, hay candidatos que sin partido político, sin estructura, han tenido, han ganado elecciones. En el caso del actual presidente de la nación. Y la ha ganado teniendo los votos. Pero resulta que si no tenía partido no podía presentarse una candidatura. Tenía que ir con una candidatura prestada. Exacto. Esto ya empieza a sonar mal, porque quiere decir que le hemos dado una hegemonía en cuanto a la representatividad a un partido político que hoy es casi innecesario para ganar una elección. Y eso es una materia de debate porque realmente... Además, esas fuerzas sin ese candidato no hubiese sacado un voto. Exactamente. Es como en este caso se ha dado, los dos ya han dado una mano, vamos a decirlo así. Pero es un fenómeno que viene avanzando, como conversábamos antes del programa, viene avanzando a nivel mundial. Mundial, ¿no? Es un fenómeno que probablemente será tema de otro debate. Hay partidos que si no estuvieran dentro de un frente, perderían la personería. Sin lugar a dudas. Porque no tendrían un mínimo de votos. Sin lugar a dudas. Es así. Entonces creo que hay que replantearse el sistema político. Creo que hay cuestiones que son constitucionales. Es decir, hay cuestiones que se pueden cambiar por ley. Pero la representación monopólica de la candidatura a un partido político es constitucional. Pero fíjate vos en una cosa, que dentro de un sistema donde tenemos esta falencia, y sin embargo institucionalmente fuerte la República Argentina. Uno lo ve al lado de lo que está pasando en otro lado. Venezuela es un desastre. Perú, más desastre todavía. Acá tenemos una institución muy fuerte. La institución democrática es muy fuerte. Se ha arraigado, yo creo, y la experiencia lo indica. Porque, a ver, nosotros hemos vivido en la Argentina en los últimos 40 años. Nosotros hemos vivido un vaivén, si se quiere, ideológico. Hemos estado en manos de un extremo, en manos de otro extremo. Y enojados o no, de un lado o del otro. Pero, como bien dices, también las instituciones se han mantenido. Y por ende, bueno, un triunfo para la democracia. Así que realmente es así. ¿Se exige todavía la presentación de los programas a los partidos? Sí, sí, sí. Las bases, los programas políticos que presentan. Bueno, es buena tu pregunta, porque eso conforma parte de la requisitoria de ley que estamos hablando, que ya tiene más de 70 años. Claro. Si hasta... Por ahí requeriría un... Si candidatos hasta esposas contratan para elecciones, termina la edición y se separa. Sí, sí. Paso. ¿Cómo menos van a respetar una plataforma? Sí, sí. Bueno, realmente, Edgardo, un gusto charlar estos temas. Pero creo que va a llegar un momento que vamos a tener que replantearnos cómo hacemos algo que condiga con esta institucionalidad fuerte que tiene la Argentina hoy. Sí, sí, sí. Hay un cambio que se está ya detectando. Esta es una realidad. A nosotros que nos toca jugar, digamos, siempre digo, de este lado del mostrador, vemos constantemente cómo a veces las instituciones no están cumpliendo el objetivo, por lo menos que se tuvo en cuenta a la hora de hacer las leyes. Claro. Entonces, es un tema que es digno de ser debatido y no se va a resolver del día a la noche, desde ya, pero yo creo que va a ser el tema a tratar próximamente. Una noticia que pasó el domingo, por lo menos me lo informó Víctor Buso, pero es que es bueno recordarlo ahora, falleció el domingo Rodolfo Lirola, quien fuera secretario electoral durante muchísimos años en la justicia federal. Mi maestro. Mi maestro. Estaba jubilado. Sí. Y el otro tema es que hoy tenés juez subrogante, porque renunció Galvez y como todavía no se elige el juez que reemplaza a Galvez, dos años después, todavía estamos con juez subrogante, que en este caso es Raúl Gallo, que está con los dos juzgados. El doctor Raúl Gallo es el juez subrogante. Exactamente. Muy bien. Vamos a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener que plantearnos una mesa de distinta forma, porque vamos a hablar sobre el tema de lo geriátrico, pero más allá de lo geriátrico. ¿Qué se hace cuando se llega a determinada edad y uno necesita tener ayuda para poder hacer sus cosas, tener dónde vivir? Y son problemas que se presentan a veces insolubles. Juanca, Patricia, tema que creo que a todos les llega, tarde o temprano, ¿qué es lo que se hace cuando uno llega a determinada edad? Hay gente que tiene la suerte de tener su casa, tener una familia que no puede contener, gente que no está... Hay que buscar alternativas. Vamos a tratar de analizar todas las aristas con nuestros invitados. Y se encuentran esta noche con nosotros Fernanda Vives, que es la directora de la residencia Eva Perón, también a su lado Federico Jiménez, director de regulación y control de gestión de salud pública, Gastón Joffre, secretario de planeamiento y control de gestión de salud pública, Alicia Rigos, propietaria del geriátrico Santa Rita, y Sergio Llobeirás, propietario del geriátrico Valle del Sol. Bueno, yo comenzaría con Joffre, que nos explique un poco cuál es la realidad hoy, de acuerdo al planeamiento de la demanda que hay de geriátricos y la realidad, ¿no? ¿Y cuántos hay en la provincia? ¿Y cuántos hay? Bueno, buenas noches. Nosotros en la provincia contamos desde el 10 de diciembre con 33 residencias para adultos mayores. ¿33? 33. Y la verdad que nos encontramos también con la sorpresa de que algunas no estaban con los requerimientos que realmente tenían que tener para las habilitaciones correspondientes. Considerando a las residencias como instituciones en salud y la provincia adhiriendo al PNJCAM, que es el Programa Nacional de Calidad para la Atención Médica, nos encontramos con eso, con esta situación. Y como una de las prioridades es trabajar, dentro de todas las prioridades del Ministerio, es trabajar sobre poblaciones vulnerables. Y las poblaciones vulnerables son los niños y los adultos mayores. En un trabajo a pedido del señor Ministro, en equipo con las distintas secretarías que componen el Ministerio de Salud, comenzamos a trabajar en las residencias para adultos mayores. Pero, lógicamente, en el acompañamiento, sobre todo nosotros, en realidad, acompañamos a los efectores de salud, a los propietarios, que cumplan con toda la documentación que se requiere para el buen funcionamiento, considerando esto que son instituciones de salud. A tal punto que en el acompañamiento tenemos el asesoramiento de los propietarios, se ha generado un plan de capacitación desde el Ministerio, porque también hemos tenido reuniones con los propietarios desde la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Salud, para ver qué ofrecemos nosotros como institución pública, lógicamente como un ministerio, a los propietarios de las residencias, sabiendo todo lo que esto conlleva, lógicamente desde lo económico, pero sí haciendo mucha hincapié en el acompañamiento, y por otro lado... Acá en la Torre hay una cuestión compleja, porque por un lado, tienen que lograr que los establecimientos cumplan con cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con poder tener los últimos años de vida que le queda de la mejor forma posible, pero a su vez, el cierre de un geriatrico trae problemas graves, no sólo desde la parte empresarial, sino desde la parte de cada uno de los que está ahí, muchos de ellos ya adaptados, ya creando una comunidad, en donde lo más fácil sería decir, falta un papelito, cerramos, pero cómo se logra ese equilibrio entre la exigencia y tratar de evitar que se cierre. Con respecto a eso es muy importante tener en cuenta cuál es la normativa que tiene la provincia con respecto a la Nación. Y básicamente no es sólo un papel o una documentación que esté faltante. Nosotros como unidad, lo que sí acompañamos y también controlamos, es que esto es una unidad de salud, o sea que no es si la residencia tiene una cortina o una puerta de tal característica. Si controlamos y exigimos, lógicamente, un plan que se aplica para todos, el nutricional, el de enfermería, hay lugares donde también nos hemos llevado sorpresa de no contarlos los residentes, con historias clínicas, con un chequeo de lo que es el estado nutricional de los pacientes, y lógicamente en eso, sin miramiento no podemos dejar... No podemos ir por otro lado. Exactamente. ¿Cuántos están inhabilitados, perdón, de los 33? Son dos los que están inhabilitados y con evacuación de pacientes, porque en uno fue una residencia clandestina que también esos llamados a la solidaridad de todas las residencias que funcionan en forma indocumentada, que pueden hacer la denuncia en el ministerio, en la dirección de regulación y control de gestión. La pregunta puede ser producto de mi ignorancia, pero escuchamos hace unos días acá que simplemente la comida de un detenido en el penal de Chimbas cuesta 6.000 pesos por persona y por día. Y que se quedan cortos. Y que se quedan cortos. Es decir, si a eso le agregamos todo lo que debe cumplir en materia de salud y más un geriátrico, hoy cualquier geriátrico, por más benefactor que sea, está lejos de lo que puede ganar un jubilado. Creo yo, ¿no? Esta sería una pregunta para todos. Buenas noches. Primero la aclaración. Soy Sergio Lloveras y del hogar geriátrico Santa Rita. Ah, y al revés. Al revés. Hubo una... Perfecto. Es un problema, en los geriátricos, los valores varían, pero las jubilaciones mínimas no alcanzan ni la tercera parte. Estamos alrededor de más de 600.000 pesos una cobertura mensual en el geriátrico. Arriba de 600.000 pesos. Y mi perspectiva, mi punto de vista, es que las obras sociales se hagan cargo de los viejos cuando llegan. Esas son las preguntas que hacían inicialmente. Las obras sociales tienen que... Los funcionarios deben legislar para que obligar a las obras sociales que se hagan cargo de los viejos que aportaron toda la vida a las obras sociales. Esa es mi opinión. Es muy importante lo que decís de la comida porque me parece minimizar un poco nuestro laburo diciendo que cerramos geriátricos por un papelito. La verdad que trabajamos con mucha responsabilidad. Y uno de los puntos... No, yo lo diré es del equilibrio. No hay que tomarlo personal, sino del equilibrio. No, 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 está bien. Pero a lo que apuntamos... Cerrar un geriátrico es un problema social. Es un problema social. Y de salud. Porque esos pacientes, esos residentes, terminan impactando en el sistema de salud. Y está clarísimo. Pero las veces que hemos cerrado geriátricos o residencias han sido por faltas graves fundamentalmente en este tema. Que es alimentación, que es antes los geriátricos el costo alto que tenían era en los profesionales. Hoy día el costo más alto, que me lo puede decir mejor el señor Llovera, es en el alimento. Y es en lo que están abaratando costos. Entonces, vamos a residencias y es uno de los puntos a buscar. Es uno de los puntos que inspeccionamos. Si tienen nutricionistas o no. Porque muchas veces las residencias empiezan a abaratar costos desde el punto de vista de alimentos y no tienen nutricionistas que le digan hasta acá. Hasta acá llegamos. Y nos encontramos en algunos lugares, no en todos, hay algunas residencias que están muy bien previstas desde ese punto de vista, que tienen desnutrición. Entonces, no solamente pedimos la documentación, sino que también nos apoyamos mucho en el funcionamiento y buscamos este tipo de cosas. Fernanda, ¿hay vacantes en la residencia en la residencia del Estado? No, nosotros tenemos un cupo de 165 camas y en la actualidad tenemos 165 residentes y una lista de espera de alrededor de 50 personas. ¿Usted sabe aproximadamente cuál es el costo por paciente, por huésped, llamémosle? No, no tenemos el cálculo, digamos, del costo por residente, ¿sí? Nosotros, desde la residencia, se hace una licitación para los alimentos, nosotros contamos con profesionales en los cuales hay dos nutricionistas que son las encargadas de controlar todo lo que es alimentación, las, digamos, las viandas en relación al día, hay toda una programación, digamos, de esto. ¿Incluye los medicamentos también? No, los medicamentos, digamos, están aparte. Hay uno, nosotros trabajamos con el programa Remediar que cubre algo de medicamentos que vienen de Nación, otros los compramos nosotros desde la residencia y hay residentes que tienen obra social y les cubre los medicamentos. Bueno, en la parte privada, ¿cómo hacen también el sistema similar o distinto? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, nosotros, yo quiero aclarar algunos conceptos que usted muy bien lo ha dicho, las residencias para adultos mayores, antiguamente hogares de ancianos, geriátricos, como todos los conocemos, son establecimientos, si bien el doctor, desde la mirada de médico y de salud pública, de salud, son sociales. Nosotros brindamos un servicio social. De hecho, la residencia para adultos mayores de Eva Perón está bajo la jurisprudencia de acción social, desarrollo humano. Entonces, partimos desde esa premisa de que las residencias, como usted bien lo dijo al principio del programa, venimos a subsanar una carencia que tenemos y vamos a tener cada día más, que es donde vamos a hospedar a nuestras personas mayores. A lo largo de este tiempo, las residencias nos hemos ido ayornando, hemos ido creciendo en cuanto a infraestructura, a que por ahí cambian los gobiernos y nosotros estamos, ¿hace cuántos años, Sergio? Yo tengo 34 años en geriatría. 34 años en geriatría, yo soy más más nuevita, no llego a 15. Pero entonces, nosotros tenemos una dificultad. En este momento de crisis tan grande que estamos viviendo, nos encontramos con que a partir de la nueva gestión, muchos inconvenientes con nosotros no estamos en contra de las auditorías. Yo, personalmente, en mi residencia tengo normas ISO, me parece excelente que veamos los procesos de calidad y mejoremos la atención de las personas mayores. Pero desde el enfoque también, muy importante la mirada social. Nosotros ahora, en este momento, nos encontramos con que el gobierno saliente anterior, nacional, dejó ahí dando vueltas unas directrices, no son leyes, con unos requerimientos tremendos, donde para nosotros cumplir con esos requerimientos que es lo que muchos nos hemos encontrado que lo están solicitando aquí en San Juan, tenemos que pasar a convertirnos en una clínica. Estamos hablando especialmente de infraestructura. Nosotros estamos, nosotros formamos parte de la comisión directiva de la Asociación San Juanina de Gerontología y nucleamos a la mayoría de las residencias. Nosotros lo que solicitamos, pedimos una audiencia al señor ministro, no se nos dio, es tener el enfoque, la mirada de lo que somos en realidad las residencias que venimos a subsanar un problema social y que brindamos atención de aseo y confort con también controles de salud. Si me permiten, yo creo que el tema está planteado en general para que lo analicemos entre todos con las diferentes aristas, pero tenemos que ir a nuestro primer corte. Ya volvemos. Gracias. Bueno, hasta ahora por lo que yo voy escuchando, discúlpenme, parecería que lo de la ancianidad es un problema de hotelería. Yo creo que es algo más. Totalmente. Debería ser algo más que hotelería. ¿Por qué no me explican un poco qué es lo que da un geriátrico, qué es lo que debería dar y si los costos hoy los cubren o no los cubren? Bueno, en realidad yo lo que tengo muy claro es la parte de salud. Nosotros, más allá de la hotelería, si son las sábanas de tantos hilos, eso no vamos a controlar, ¿me entiendes? La calidad de las sábanas. Pero sí lo que vamos a controlar es los parámetros que tenemos, los ítems que tenemos por el sumar que hemos elaborado hasta un checklist, en los cuidados que debe tener por dignidad, por respeto un adulto mayor. Usted como adulto mayor, como niño o a cualquier edad tiene derecho a una educación, tiene derecho a una salud, pero sobre todo con dignidad. Uno no puede generalizar acá que todas las residencias son iguales. también tenemos residencias muy bien posicionadas que siguen trabajando muy bien, pero los parámetros son la nutrición, control de enfermería, control de medicación, cómo está esa medicación, cómo está. que la vida sea agradable para la persona que esté ahí. Porque me imagino que algo más que... Totalmente, totalmente. Es parte de la salud mental. Hay que ver también si las residencias tienen labor terapia, si tienen la parte de trabajo social, hasta psicólogos de adultos mayores. Porque ahí lo vemos desde la residencia, pero lo veamos desde el otro lado. Los requisitos de los geriátricos son para todo lo mismo o depende de la persona que está en el geriátrico. Es decir, porque hay personas adultos mayores que se manejan solo, necesitan más que todo una cuestión de poder pernotar y algunas cosas más, pero no mucho más y hay otros que necesitan, que me imagino que le pasan más en el hogar de Baperón, una asistencia en algunos de ellos mucho más fija y especial. En la residencia nosotros tenemos tres tipos de pabellones. Es muy grande al tener 165 residentes, no todos necesitan las mismas condiciones para estar ahí. Tenemos un pabellón de autoválidos que como la palabra lo indica, digamos, son personas que pueden valerse por sí mismas, que se pueden levantar, bañarse, trasladarse solos, ir hasta el comedor, a las actividades y demás. Tenemos un pabellón de enfermería que es donde están las personas que necesitan cuidados más específicos. Tenemos desde personas con dificultad motriz hasta las personas que, bueno, que pueden estar postradas en una cama, que necesitan una asistencia las 24 horas. Y después tenemos un pabellón más resguardado que le llamamos pabellón de psiquiatría, pero, bueno, no es porque necesariamente hayan patologías psiquiátricas, sino porque la misma demencia o el mismo deterioro de sus funciones cognitivas hacen que ellos puedan ponerse en riesgo o puedan poner en riesgo a terceros. En la parte privada, ¿se puede cumplir con esos tres ítems o no? Cada residencia tiene como, digamos, un perfil o una forma de trabajo en particular. Lo que dice la doctora, en San Juan hay dos, se llaman psicogeriátricos, digamos, propiamente dicho, que se especializan en personas mayores. Esto es una problemática muy grande porque cada vez tenemos más demencias y como se alarga la vida de las personas, las enfermedades también, entonces hoy es muy común que tengamos en las residencias gente que entra a los 80, 85, 80 y pico de años muy bien, autoválida, se maneja sola, por eso tiene algunos tipos de requerimientos donde lo que nosotros tenemos que profundizar y nosotros eso lo charlamos también con los propietarios es tener actividades de recreación, estimulación, por eso, como digo, la mirada social que en este momento la sociedad nos está pidiendo no somos clínicas, no somos establecimiento de salud, somos un establecimiento social y la persona mayor que viene, viene a vivir, no viene a curarse de una enfermedad porque la vejez no es una enfermedad, entonces por eso no son pacientes, son residentes. ¿Pero los requisitos son iguales para todos? Los requisitos son ser mayor de edad pero no tendría que haber una diferencia teniendo en cuenta que quizás hay profesionales que sí, sí necesita una persona que no se puede valer por sí mismo y quizás no tanto. En la asociación se está trabajando, estamos trabajando en eso, por eso esta ley o lo que tratan de imponer un poco salud, nos desarma un poco lo que veníamos conversando con los propietarios y hacer esa recategorización de entidades porque naturalmente cada hogar se dedica exclusivamente a unas señoras, a otra gente que esté bien, yo me dedico más que nada con problemas cognitivos porque hay una verdad, a los mayores a gente que está residiendo en psiquiatría y pasa los 65 años no le corresponde ya, lo derivan directamente a geriátricos, bien, yo tengo personas, en este momento tengo tres, no necesariamente la edad también influye, tengo personas menores de 60 años con problemas de retraso madurativo que se yo y bueno, yo trabajo mucho con la obra de esa provincia la cual da el ok hay un filtro a quienes le da un porcentaje de cobertura y en este momento tengo dos, tres personas que son menores, son menores de 65 años con personas con retraso madurativo como diagnóstico. La ley perdón, la ley no contempla diferencias, la ley no hay que olvidarse que una residencia geriátrica es una institución para definirla como institución geriátrica para que pueda funcionar como tal y es igual para todos, no hay una clasificación. ¿Y dentro de eso cuáles son las cosas básicas, aparte de los medicamentos, la nutrición y la residencia? O sea, si empezamos de afuera hacia adentro hay viviendas que son alquiladas con destino familiar, entonces la documentación no es lo mismo una vivienda con destino familiar a una como efector de salud y de ahí empezamos con toda la normativa que es de los espacios, de la disposición de las cámaras. Algo básico, ¿cuántas personas pueden convivir en una habitación? ¿Una, dos, tres? Y depende del tamaño de la habitación, es por metros cuadrados. Es por metros cuadrados. Nuestra provincia debe ser una de las mejores y más organizadas en lo que es la dirección de planeamiento, infraestructura. Después del terremoto nos organizamos muy bien y en eso también son las diferencias que tenemos con estas normativas que no es una ley nacional porque nos viene a imponer o salud quiere como imponer lo que planeamiento ya tiene, planeamiento. Usted como una, usted como entidad comercial tiene que pasar, tiene que tener final de obra, factibilidad, habitabilidad y bomberos todos los años. Si usted cumple con esos requisitos, los mismos profesionales que nuestra provincia tienen muy bien capacitados te dicen cuántos metros cuadrados, cuántas personas tienen que habitar. Nosotros tenemos la ley provincial que está vieja pero dice que hasta cuatro personas. Está bien, es mucho, nos estamos adaptando pero la normativa o las directivas que vienen de nación que tienen otra mirada no conocen nuestro sistema tan bien armado que es planeamiento. Está muy bien. Vamos a temas concretos. Hoy en día cuánto, qué debe darle un geriátrico además de la comida y de todo lo que se ha hablado porque yo creo que cuando yo digo de la parte hospitalaria o la hotelería es eso, es la nutrición y demás pero algo más se le tiene que dar a alguien que está en cuenta. La contención. Seguridad en la atención. La contención. Seguridad en la atención. Por ejemplo ahora hay una pandemia no lo diría menos pandemia pero que hay cualquier cantidad de virus dando vuelta. ¿Qué pasa en un geriátrico cuando entraron todos estos virus? Ya nos pasó. Están con gente que viene de afuera. Ya nos pasó. Nos pasa permanente. Nosotros afrontamos la pandemia y los geriátricos en la residencia hicimos frente en muchos casos solos Yo te comento cómo fue y brevemente primeros dos geriátricos en Showson pandemia no sé si se acuerdan evacuados llevados a los lugares en Mediagua en Albardón donde hablando con los propietarios padecieron el 80% ninguno fue al hospital Showson donde estaban los respiradores y todo eso. Decidimos y ahí por eso la asociación ahí es cuando nos juntamos los geriatristas armamos y decimos loco no tiene una solución clara salud que no lo saque y nos quedamos en la residencia y la mortandad bajó a nada a dos personas Atendimos nosotros los dueños con sus equipos técnicos sus enfermeros Hay familias que van permanentemente pero por ejemplo en el hogar hay gente que no recibe visitas nunca Claro eso es un poco lo que más allá de todo lo que hemos estado debatiendo sobre digamos que es necesario para un geriátrico yo quiero apuntar a que tenemos que poner el foco en la calidad de vida que les vamos a dar a estas personas que están transitando el último tiempo de su vida mi realidad seguramente es muy diferente a la realidad de los propietarios digamos de residencias privadas mi realidad llegan las personas que no tienen donde vivir que no tienen familiares que no tienen a veces ni para comer llegan por oficio judicial llegan porque del hospital ya no los pueden tener más entonces pasamos a ser la familia de ellos nosotros yo lo que veo es una dicotomía que se plantea quien tiene acceso a una residencia oficial que tiene un cupo señores hay vacantes 50 personas en lista de espera y listo y entonces controlamos a los otros y los otros dicen no nos dan los números para hacer todo lo que ustedes quieren que hagamos este es el gran debate el gran debate es que las posiciones están ahí en una situación económica compleja estamos en una situación económica muy grande entonces lo que menos digamos lo que habría que hacer es acompañar a los que les ponemos el hombro y cuidamos porque también hay una realidad es decir si es gran geriátrico son los malos de salud pública pero no si es gran geriátrico y sacan fotos de uno que está en muy mal estado le van a caer también con todo a salud pública tenemos que priorizar que es lo que es importante para la persona mayor la persona mayor necesita como dice el doctor atención contención y también un acompañamiento en el staff que cada residencia tiene nosotros tenemos un staff profesional muy grande que nos cuesta mucho costearlo porque es caro tener todos los profesionales requeridos y porque en algunas residencias tenemos algunos más porque por ejemplo hay recreación mañana y tarde gimnasia pero la contención a la familia es fundamental hoy en día tenemos casos en el que los familiares vienen estresados agotados y la residencia ellos necesitan que los acompañemos porque estamos cuidando a su ser querido y no les alcanza entonces nosotros tenemos que también somos ese es eso que es de contención hacia la persona mayor y hacia las familiares ¿por qué no nos da un número? ¿cuánto cuesta hoy? ¿cuánto? que tengan una obra social inclusive ir a una residencia y depende 600 si querés un número te doy un número 672 mil pesos mínimo para arriba porque San Juan es económico tenemos una los propietarios de acuerdo a su criterio hay variaciones de valores PAMI está cubriéndole antes teníamos 10 geriátricos que le trabajábamos al PAMI a pesar de que subió la cantidad de residentes PAMI solamente quedan 3 un psicogeriátrico y 2 o 3 geriátricos han bajado la cantidad entonces ellos le cubren alrededor el valor es más de un millón de pesos pagan pero la cobertura es total o sea creo que le hacen un descuento un 20% a su recibo de sueldo y la cobertura en esos 3 hogares es al 100% familiar por lo general entran en situación calle la gente de PAMI o sea son muy rigurosos con sus exigencias y casi no tienen que tener familiar tienen que cobrar el mínimo a mí hay una cosa que me choca por ejemplo no es esta gestión ni de anterior viene desde lejos pero tenemos 1850 detenidos en la cárcel de Chimba y tenemos 150 vacantes para los ancianos es algo que no llego a entender es el mismo estado que tenga tan pocas vacantes si creo que tenemos hablamos de proporciones tendría que tener al menos 800 vacantes para geriátricos el estado si seguro digamos y cada vez como lo explicó ahí ella cada vez el promedio de vida digamos es más largo entonces se nos va acumulando digamos la lista de espera y cada vez es más la gente que solicita una residencia geriátrica ¿y sabe cuál es el problema? que ellos no tienen voz que se hagan escuchar por eso es vulnerabilidad población vulnerable que yo empecé hablando el sentido de este programa es ese no hace paro es la población vulnerable y yo creo que todos los efectores de salud tenemos que tener una mirada puesta en la población vulnerable es lo que ya hablábamos recién desde el curso de RCP desde el ministerio se ha ofrecido la vacunación también para a través de la epidemiología del ministerio de salud porque amende de lo que es lo económico que no es algo menor nosotros tenemos que tener la mirada en la atención por respeto y amor al residente bueno vamos al corte terminamos pero que como coronario creo que están muy bien los controles del estado pero el estado debería proponerse que en lugar de 150 haya 800 plazas o 600 plazas para los geriátricos ¿no? sí es lo lógico pero ¿no? Gracias por ver el video.